Hola amigos, saludos de Toñingarce, bienvenidos a la actualidad de los rallies. Tocan rallies en Popular Televisión, en Luana, en la playa de Cobreces. Vamos a estar con los Pernia, Surayen que ha conseguido la victoria. Un rally que por la mañana se nos la prometíamos muy felices, sin lluvia. Al final acabó lloviendo, la tarde se complicó, 100 inscritos. ¿Qué más que ver? Recordaros que nuestro deporte está vivo. Vamos al rutómetro del programa de hoy.